A partir del próximo lunes 27 de junio inicia la vacunación de niños de 5 a 11 años. Detalló que esta fase de inoculación va a durar aproximadamente 3 meses. En Chihuahua, una jueza concedió un amparo a un padre de familia para que su hijo de 3 años reciba la vacuna Pfizer contra COVID-19. El amparo también otorga un plazo de 48 horas para que la Secretaría de Salud designe a un médico y al menor determine si es apto o no para aplicar el esquema completo de vacunación. Se avanzó mucho en México para lograr que los niños de entre 5 y 11 años se vacunaran. Ya un padre de familia sentó un presidente importante, un amparo para vacunar a un niño de 3 años. Durante los momentos críticos de la pandemia hubo héroes sin capa, así los llamamos, ¿no? Grandes héroes que salvaron vidas desde las alturas. Mi compañero Luis Pérez Curtaz nos presenta a la Ambulancia Aérea Naval de la Armada de México que tuvo un papel fundamental para salvar vidas, para trasladar personas, para atender la peor crisis de COVID-19. La lucha contra el COVID en México no solamente ha sido en tierra. También en el aire, a más de 3.000 metros de altura, hay héroes sin capa que salvan vidas. Contra el tiempo y las inclemencias climatológicas, el desempeño profesional de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en los traslados en Ambulancia Aérea han sido exitosos. Primero recuerdo que fue a Puerto Chiapas, fuimos por un paciente, se intubó, se tuvo que intubar el personal de urgencias de Semenap, porque también trabajamos junto con especialistas de Semenap. tuvo a bien poder intubar a la paciente en la plataforma aérea porque no iba a resistir el vuelo. Entonces se solventó la situación, se voló a Huatulco por otra segunda paciente embarazada que igual se tuvo que intubar y bueno, finalmente llegaron con vida aquí a la Ciudad de México. En dos años de pandemia han realizado más de 60 misiones COVID a diferentes partes de la República Mexicana, donde su conocimiento y capacidad superaron todas las adversidades. Pero sí puedo decir que inclinamos la balanza, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos el poder sobre la vida y la muerte, pero sí sobre el bienestar y sobre confortar a un paciente y poder quitarle el dolor y darle esperanza a sus familias. La Secretaría de Marina Armada de México cuenta con dos ambulancias aéreas, un avión de AirJet 45 y un King Air 350 con capacidad de traslado de dos pacientes simultáneos intubados o incubadoras. En casos de atender emergencias médicas de difícil acceso, este instituto armado utiliza helicópteros Cougar. Recientemente, una ceremonia solemne, 15 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México recibieron mención honorífica por las operaciones de ambulancia aérea en misiones COVID. Yo creo que la fe es la fuerza que nos impulsa a hacer cosas que no imaginamos. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Luis Pérez Curtad, Eraldomide Grupo.